¡Suscríbete! Yo te bendiga, hoy haremos un challenge cristiano Un suscriptor me dijo, Ronald, quiero que me hagas un video al natural Entonces vamos a ir a hacerlo al malecón de Santo Domingo Aquí en República Dominicana, así que no te muevas Que vamos a disfrutar la aventura el día de hoy todos juntos Yo te bendiga y pendiente ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos llegando al malecón de Santo Domingo! ¡Aquí es que este suscriptor ya está terminando su tiempo! Allá podemos ver el mar en el fondo, el océano. Vamos rumbo a la plaza de Montechino. Vamos para la plaza de Montechino. Probí esta vista y me encantó muchísimo. Así que voy a hacer un crossover aquí. Luego continuaré. Continuamos. Vamos para la plaza de Montechino. 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 Vamos para la plaza. Vamos para la plaza de Montechino. Vamos para la plaza de Montechino. Vamos para la plaza. ¡Suscríbete! 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 Ya estamos llegando a la Plaza Montesinos. Así es que prepárense. ¡Suscríbete! 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 Mi gente, llegamos a la Plaza Montesinos. Allá lo vemos voceando. Ahora vamos a entrar. Me acaban de decir o dar una mala noticia, pero como quiera no nos vamos a detener. Me acaban de decir que la Plaza Montesinos, la que está detrás de mí, no está abierta por causa de el COVID-19, el coronavirus. Estamos en la playa de Santo Domingo, una parte de ella. Queríamos hacer un video desde la Plaza Montesinos. En una hora Montesinos, aquel que ustedes ven allá. Allá arriba. Que estaba... La posición donde lo hicieron era que estábamos llamando a alguien y no lo escuchaban. Él está ahí. Entonces... Íbamos a subirnos ahí arriba, a grabar un video. Pero... No se pudo. No se pudo porque está cerrado. Pero... No se pudo porque está cerrado. Pero lo que haremos es lo siguiente. Vamos a ver... Lo que podemos hacer con... Con la persona que está aquí. Vamos a preguntarle a este hombre. A ver... Le preguntaremos a este señor que tiene... Cuánto tiempo lleva... Eh... Cerrada. Señor, Dios le bendiga. Todo bien. Eh... Quiero preguntarle si usted sabe cuánto tiempo lleva cerrada la Plaza de Montesinos. No. No tiene conocimiento. Pero usted viene mayormente aquí. Estoy esperando a una persona. Ah... Ok. No frecuenta aquí. Bueno, Dios me le bendiga. Muy bien. Eh... Le pregunté al señor que cuánto tiempo lleva cerrada. Pero no me supo decir porque es un caminante y... Y... Va de paso. Pero... Como es un challenge, es un reto. El reto que tomé lo voy a utilizar para predicarle a alguien. Quiero predicarle a alguien. O sea, voy a hacer... Voy a hacer las cosas. Voy a predicar un mensaje en la playa. Y luego voy a predicar algo. Mi gente, Dios le bendiga a todo. Al nombre de Cristo. Dios me le bendiga. Ese es un equipo de trabajo de hombres que están saneando... La... Están saneando... Saneando la zona para que todo esté limpio. Si ustedes pueden ver... Eh... Está en la funda de basura allí. Eh... Recogida. Observen ahí. Hay un grupo de jóvenes... Bañándose. Y vemos la playa. Vamos a ver la playa. Vamos a ver la playa. Esta es la playa de Santo Domingo. Observen ahí. Vemos un barco en el fondo. Observen. Estoy aceptando el reto. Bueno. Eh... Antes de predicar el mensaje. Que le quiero predicar. Para cumplir mi challenge. A aquel personaje. Quiero observar. Quiero observar. Quiero observar. El barco que se ve en el fondo allá. Voy a ver. Voy a presentarlo. Por lo que ustedes lo vean. Allá se ve guardado. Allá está. Observen. Qué bien. Ahí está. Bueno. Nos encontramos en la plaza de Montesinos. Detrás de mí está la playa. Y... Como lo prometido es deuda. Vamos a grabar un video. Al natural. Como nos dijo. Ese suscriptor. Pero antes de grabar el video. Queremos hacer esto. Qué bien. T Luego. Doors. T Luego. ぁ. T hits. A lúdico. ¡Suscríbete al canal! 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 al natural y por eso estamos por aquí el día de hoy, así que quiero que Dios te bendiga grandemente y será hasta la próxima ocasión que estaremos con ustedes no olvides ir a mi Instagram o dejarme tu comentario, también aquí en Youtube cualquier otro challenge cristiano que quiera que hagamos estamos dispuestos a cumplirlo siempre y cuando esté a nuestro alcance Dios te bendiga mucho y hasta la próxima estuvo contigo hermano Ronaldo Dios te bendiga Dios te bendiga